Vico, pues platícame, ¿para ti qué fue el Somos X? Para mí Somos X fueron dos días, porque hicimos todo el mundo en dos días de risas, de convivir con gente muy joven o con poca experiencia en el medio que tiene la misma función por el cine que algo profesional. Entonces, digo, yo me la paso muy bien, sino que hicimos un trabajo muy padre y me lleven muchas amistades ahí. Para ti, ¿cómo fue tomado el tema de la identidad? ¿Cómo fue estuparse de abordar como actriz? A mí me encanta, porque siento que es un tema que tiene que hablar más. Leí que en Estados Unidos en cada dólar que gana un hombre, una mujer en el mismo puesto gana 75 centavos. La verdad es que somos signos y de esto va todo el cuerpo, la persona XXXX. Realmente, todos tenemos un común denominador. Todos somos seres humanos. Todos tenemos habilidades distintas entre mujeres y entre hombres. Todos tenemos capacidades y podemos ser gente competente y exitosa. Entonces, transmitir este mensaje y llegar a la gente, llegar a mi público y tal vez cambiar algo de su manera de pensar se hace muy bien. ¿Qué viene para ti próximos proyectos? Próximamente, estoy a una semana de partir a Los Angeles a estrenar Texas Rising, que es una serie que produjo History Channel, en la que compartí pantalla con Bill Bax, con Brendan Fraser y muchos actores de talla internacional, en la que, bueno, yo iba por ahí caminando como de, ¿qué es esta? Este, bueno, ya la vamos a estrenar en Los Angeles por la próxima semana. También se va a estrenar en E-Raybould, en Los Angeles de Acero, este, que es otra película que hice en, en Los Angeles, en Downtown the Way, el 15 de mayo, entonces, en un festival. Ahí vamos a estar también, regresando, tengo algunos cortos, estamos, este, todavía haciendo negociaciones. Entonces, sí, tiene cosas muy padres. Oye, pues la Maddie Reiner te dio la nominación a Las Ciencias de Plata. ¿Cómo como para Ciencias de Plata? Al Ariel, de hecho. Ah, al Ariel. Sí, sí, sí. Para mí fue una sorpresa muy grande, en verdad, yo no me lo esperaba en ningún momento. O sea, si acaso te digan que había posibilidades, pero para mí las posibilidades eran, bueno, pues te van a considerar, pero no es como que te van a nominar. Y en eso me nominan, y bueno, para mí fue la sorpresa más grande del mundo. No pude parar de llorar como una hora y media seguida. Y de alguna manera, al siguiente día se me quitó el éxtasis de felicidad, y ahorita ya como que, ni lo tomo en cuenta. Pero, pero sí, la verdad es que es un honor muy grande. Me siento bienvenida a un poco del cine en México. Y pues ya veremos el 27 de mayo, ¿qué pasa? Eres México-francesa, ¿cierto? Sí. Y mi papá es francés. Para ti, ¿qué representa ya llegar a Hollywood? ¿Qué te llamaron de Brandon Fraser? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Para mí, lo demás es que todo piso muy rápido. Demasiado rápido como para asimilar las cosas. Este... Fue surreal, en verdad. Yo no tenía... Creo que no cagaba dimensiones en lo que estaba haciendo. Pero para mí fueron días más de trabajo. Gente impresionante. Que más allá del estatus de actor que tiene, son excelentes personas. A los que yo les aprendí muchísimas cosas. Y en realidad, Brandon Fraser con... Por lo menos lo mismo fue un amor. Un amor. Él me cuidó. Teníamos vestidos bastante ajustados. Porque eran de época y teníamos... que usaban conceptos y cosas así. Y... Él a cada rato se acercaba y me decía... Victoria, si te sientes mal, Mándome suscente por una Coca-Cola. En verdad. Le he hecho un poco de gracia. Pero... No. Fue una experiencia increíble. Mejores seis meses de mi vida. En la vida. Y... Pues nada. Yo estoy muy, muy, muy contenta con todo. Y... No sé. Como que no asimilo el tamaño. Y como que no presenta esto. Para mí es un trabajo. ¿Y cómo te visualizas en días antes? Actualmente. No sé entonces. No sé en qué nivel. No sé si iba a ser en un teatro muy pequeño. En algún lugar del mundo. O en algún lugar muy importante. O... No sé. Pero mientras yo me vea cuando me veo feliz. Ok. Pues muchísimas gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.